Amor No me olvido de ti Amor ¿Cómo puedo olvidarte Si estás Tal metida en mi sangre? Amor En un día especial Por ti Hoy me toca brindar Amor Que los cumplas feliz Por más Que no estés junto a mí A donde estés Con quien estés Te escucharás esta canción A donde estés Con quien estés Te buscará mi corazón ¿Cómo podrás hoy escapar De los recuerdos del ayer? Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre sin querer A donde estés Con quien estés Escucharás esta canción ¿Cómo podrás hoy escapar De los recuerdos del ayer? Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre sin querer Amor Amor Que los cumplas feliz Tendrás Una fiesta sin mí Amor Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Por más Que no estés Junto a mí A donde estés A donde estés Con quien estés Te escucharás esta canción A donde estés Con quien estés Te buscará mi corazón ¿Cómo podrás hoy escapar ¿Cómo podrás hoy escapar De los recuerdos del ayer? ¿Cómo podrás hoy escapar Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre sin querer A donde estés A donde estés A donde estés Con quien estés Te escucharás esta canción ¿Cómo podrás hoy escapar De los recuerdos del ayer? Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre sin querer